Cuando vayas por el campo No pise las amapolas Que se arreglarás con sangre De la infantería española Toma las mañanas cuando suena la correda Me voy a levantarme y coger la correda Me voy a levantarme y coger la correda Me voy a levantarme y coger la corredor De la infantería española Quiero desplegar la atención de los brazos De la corazón de los brazos de la confesión Sueltad, mi amigo con un español Antigua también en tu visión Y los dudas ya la acción ¡Lista! 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 ¡Lista de tu pueblo, o dos buenas soledas! ¡Eres de tu vieja, de tu compañera! ¡Por esto para las vestidas! ¡Eres el completo día, esto tanto no te iría! Cuando bailas por el campo, no vincenas a vaporas ¡Eres el completo día, esto tanto no te iría a España! Cuando bailas por el campo, no vincenas a vaporas ¡Eres el completo día, esto tanto no te iría a trabajar! ¡Soy un amigo español! ¡Lista de tu visión! ¡Lista de tu mamá! ¡Lista de tu mamá! ¡Lista de tu mamá! ¡Gracias por ver el video!